hola bienvenido a tu canal de moda vídeo todos los días en este vídeo te traigo blusas 2020 bonitas versátiles y muy a la moda la ventaja de este estilo es que es muy versátil nos sirve tanto para ir a trabajar como para una salida con las amigas o una visita en fin nos puede servir para múltiples ocupaciones al vestirse casual siempre estarías muy bien vestida pero no te verás incómoda lo importante de el vestuario es no sentirse incómoda a la hora que tú andes todo el día con este vestuario siempre el vestuario casual es de sentirse cómoda andar en un término medio y siempre estar elegante pero tampoco tan relajado no que siempre hay que andar como formal e informal si en tu trabajo te permiten andar en informal y formal o sea mitad y mitad mitad de ropa informal y mitad de ropa informal bueno perfecto pero si tu trabajo te exige andar formal tienes que andar siempre con una ropa muy presentada muy planchada nada de arrugas y listos así para sentirse cómodas así de que yo espero que te gusten estas blusas están muy bonitas las puedes usar con falda pantalón short pantalón de vestir pantalón de mezclilla en fin puedes usarlos con diferentes prendas también en todas estas blusas están bastantes blusas son estampadas son prendas bonitas y con mucho estilo la verdad pero es necesario saber cómo combinar este tipo de blusas por ejemplo si te pones un jeans y una prenda relajada así es que si deseas convertirla en una prenda casual la debes combinar con unos taconcitos y un bráser o sea una chaqueta con la falda y el vestido corto ten en cuenta que la altura profesional recomendada es el máximo cuatro dedos arriba de tu rodilla recuerda que en este estilo está presente la comodidad la sobriedad puedes usar zapatos planos como balance tenis pero no deportivos te recomendamos optar por unos botincitos si a ti te gusta usar botines son cómodos pero no llegan a ser informales así de que yo te traigo este vídeo con diferentes imágenes de blusas formales e informales tú las puedes adaptar a tu estilo de vida el vestido casual es muy importante el equilibrio también pero para no llegar a ser muy elegante pero tampoco verse como si fuera de caminata un domingo en la mañana hay que tener un equilibrio en lo que yo acabo de decir puesto de que si el vestuario casual es importante el equilibrio para no llegar a ser muy elegante porque tampoco vas a andar elegante en la tortillería pero tampoco te puedes ver como que vas a una caminata todos los domingos o sea tiene que haber un equilibrio en cuanto a los colores chicas y chicos te recomiendo que te vayas a colores neutros a usar en tus office máximo dos colores vivos esto te ayudará al equilibrio que es propio de la ropa casual aquí te dejo imágenes de referencia en las cuales te puedes te pueden ayudar a mejorar tu office del día a día te invito siempre a que te suscribas a este canal si eres la primera vez y si ya eres suscriptora de este canal ya eres de esta familia te invito a que me dejes un super like para seguir haciendo más vídeos como este quieres más ideas a continuación te dejo diferentes blusas diferentes office para que los puedas usar el día a día están muy bonitos muy versátiles y espero que agarres alguna idea acuérdate el canal es de ideas el canal es de modas de ideas ideas todos los días hace poco subimos un vídeo de cómo combinar los estampados los pantalones estampados puesto de que a veces hay hay algo que nos hace como que no nos queremos poner ese estampado pero porque nos cuesta a veces la combinación pero aquí a continuación yo te dejo gratuitamente en este canal todas las ideas en las cuales tú puedes agarrar más de alguna de ellas para que puedas vestirte el día a día yo te invito a que nos sigas en este canal puesto de que habrán sorpresas más vídeos más recomendaciones para que luzcas siempre muy fashionistas como ves en muchas chicas vestidas muy bonitas y elegantes no se requiere gastar mucho para vestir elegante y ser estar relajada siempre en todo lugar eso es eso es este algo que te pones una prenda pero te tienes que sentir cómoda hasta al sentarte y levantarte no correr el riesgo